¿Qué chula es Puebla? dicen por ahí. Y lo cierto es que la ciudad verdaderamente le hace honor a esa frase. Sus trabajos en talavera, sus iglesias imponentes, sus calles empedradas, sus casonas de estudiantes, su gastronomía inagotable y sobre todo, su gente maravillosa. Puebla es auténticamente un baloarte mexicano. Pasamos una semana en Puebla, siete días intensos en los que entregamos conferencias, intercambiamos ideas, opiniones, pláticas larguísimas, rodamos, forjamos amistades sinceras y descubrimos una de las ciudades más especiales, motivadas y motivadoras en lo que respecta a una movilidad sustentable y proyectos urbanos independientes. Tuvimos un total de siete conferencias en la UAP, donde sobre todo queremos agradecer al maestro Alfredo Avedaño Arenasa, director general de bibliotecas, quien apoyó a Mochila Rodante con un espacio privilegiado en la biblioteca central del campus para su última conferencia. Las demás conferencias las impartimos y repartimos por las diversas facultades del campus, de la universidad. Para nosotros, como egresados de universidades autónomas, es muy importante llevar nuestros contenidos al mayor número de escuelas de este mismo tipo. Finalmente llegamos a las escuelas privadas, igualmente importantes pero con una estructura mucho más simplificada al momento de acercarnos, la UPAEP y el Tecnológico de Monterrey. En ellas agradecemos profundamente el apoyo de Uriel Contreras Flores, el presidente de la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales del TEC y a la licenciada Laura Leticia de Jesús González, la coordinadora de los grupos estudiantiles en la UPAEP. Nos es ahora imposible nombrar a todos los amigos que hicimos en estos días, compañeros de sueños que a través de su determinación y espíritu invencible han ido ampliando la percepción de las opciones para transportarse en Puebla. Aún así, nos arriesgamos agradeciendo a Iris, a Juan, a Coque, al Oso, al Buen Armaz, al Alu, a Elías, a Alfonso, Sam, Ross, Bania, al Moy, a José Carlos, a los amigos de Silver Mariscos donde dimos el atrancón de mariscos más delicioso en mucho tiempo y a todos los que de uno u otro modo nos hicieron sentir como en una auténtica familia. Nos emociona dejar una ciudad donde la bicicleta crece y toma espacios tan a prisa, donde los grupos no tratan de imponerse sobre los autos sino convivir en una auténtica administración inteligente de los recursos de movilidad. No encontramos choque, encontramos conciencia y un deseo sincero de bienestar. Así, nuestro reconocimiento más grande a los colectivos bicicleteros poblanos por su primera y exitosa rodada multuniversitaria. Visitadores Boab, Cletamachalco, Biciclécticos, Visionudos, Puevicla, Cholula en Bici, Bicinenas y demás. Finalmente, una felicitación enorme a los amigos de Cletamachalco, uno de los colectivos más prometedores al incorporar en su agenda de trabajo el diseño urbano ambiental. Felicidades por un año de éxitos y conciencia, que muchos años más vengan. Ahora toca el turno de Cuernavaca, nuestra ciudad natal y la gira rodante sigue pa'l norte. Y al final sí, qué chula es Puebla.